En la Casa del Libro Total, usted junto a su familia o amigos podrá disfrutar de las diversas programaciones que todos los días ofrecen. En Enlace Noticias le contamos sobre las enriquecedoras actividades a realizarse este miércoles, jueves y viernes, para que los barranqueños asistan y disfruten. Este miércoles a partir de las 5 de la tarde disfrute de la tertulia literaria Oído con Sentido, dirigida por Isabel Valencia, y para los amantes de los animales a las 6.30 pm, inicia el conversatorio Libros y Mascotas a cargo de la Fundación NOA. El viernes 13 de abril a partir de las 4.30 de la tarde podrá dejar volar su imaginación en el Club de Dibujo a cargo de Artistas Independientes y a las 6.30 disfrute del Club de Lectura a cargo de Dayan Canedo. Finalmente el día viernes a las 6.30 pm, sorpréndase en el lanzamiento del libro Despierta, aún te queda mucho por fracasar. ¿Qué esperas para programarte con familia y amigos y asistir a estas actividades en las que podrá adquirir mucho conocimiento?